Tabata nos dejó impresionados con la habilidad que tienen para bailar y para mover la comunidad. Seguro que de grande va a ser una gran bailarina. Los invito a que hagan este video. ¡Nos vemos! Los días de espera ya están acabando y queda muy poco para que ustedes conozcan todos los detalles de la sorpresa que CLI tiene preparada para ustedes. Escoge Bienestar. Escoge Nestlé.